Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Tomar espirulina para el hipotiroidismo. Alga espirulina e hipotiroidismo. Si bien la medicina natural para el hipotiroidismo debe complementarse con un tratamiento médico convencional, siempre es bueno conocer cuáles son los remedios caseros para la tiroides que puedes usar. La espirulina es uno de ellos. Continúa leyendo y entérate por qué. ¿Qué es la espirulina y para qué sirve? La espirulina es un alga que se emplea muy a menudo para diversas cuestiones. Sus propiedades son realmente muchas y su consumo habitual puede favorecerte en varias direcciones. Repasando las propiedades de la espirulina, su consumo podría resultar favorable para el hipotiroidismo. Rica en yodo. La espirulina, con su contenido de yodo, estimula tanto el metabolismo graso como el basal, además de mejorar las funciones de la glándula tiroidea. Es por esto que podría resultar favorable para tu problema. Muy antioxidante. La gran cantidad de antioxidantes que se encuentran en la espirulina también termina siendo favorable para la tiroides, pues ayuda a combatir su degeneración. Fuente de vitamina B12. Es una excelente fuente de B12 natural, lo cual siempre es genial para los problemas de tiroides como el hipotiroidismo. Sus contraindicaciones son para casos de hipertiroidismo, razón por la cual no deberías tener problemas en consumirla. ¿Cómo se toma la espirulina para adelgazar con tiroides? ¿Y quieres saber cómo tomar espirulina para adelgazar? Pues es algo bastante simple y tienes principalmente dos diferentes alternativas a las que puedes recurrir. En polvo. Es una de las formas más tradicionales. Puedes comenzar con media cucharadita diaria y luego ir aumentando poco a poco la dosis, sin sobrepasarte. Cualquier cosa, lo consultas con tu médico. Es recomendable que la mezcles en algún zumo o batido, pues su gusto es algo fuerte. ¿Cuándo tomar la espirulina? En ayunas, por la mañana, es mejor. En cápsulas. Si bien nadie sabe cómo curar la tiroides a ciencia cierta, muchos coinciden en que las cápsulas de espirulina, tomadas como suplemento alimenticio, pueden ser un buen aliciente para el funcionamiento de la tiroides. Consulta la dosis con tu especialista médico. Con respecto a las contraindicaciones del cardo mariano, entre ellas no hay indicio alguno de que podría afectar a personas con presión arterial baja, como en tu caso. Pero, de todas formas, no deberías dejar de consultar a tu médico por el consumo de ambas plantas, ya que él sabrá indicarte si para tu caso puntual están indicadas. Más alimentos para hipotiroidismo. ¿Quieres saber más sobre la alimentación para el hipotiroidismo? Estas son algunos alimentos que puedes comer y tomar para tu beneficio. No dejes de descubrirlos. Las alcachofas. Gran contenido de yodo, buenas para el metabolismo, el hígado y los riñones. No dejes de tenerlas en cuenta. Las semillas de hinojo. Excelentes para ayudar a la tiroides con su contenido de yodo. Suele ser recomendable su infusión. El jengibre. Una raíz muy poderosa, con gran capacidad para activar el metabolismo. Por eso mismo, se lo suele emplear mucho para el hipotiroidismo en cualquiera de sus formas. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. 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 Amigos.